Te dije que sí se podía, ¿viste? ¡Puta madre! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Se hizo, vos! ¡Te dije! ¡Todos vengan a la poca! ¡Vamos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Va bien si me tomo una cerveza, ¿no? ¡Sí! ¡Chap! 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 Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena Grecia y la Adventha son del Instagram Arriba del mundo, campeón mundial No creo que se lo podía, pero aquí estamos ¡Viva México! ¡Alor! 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 ¡Viva México! ¡Vamos! 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 ¡Viste! ¡Feliz! ¡Estamos ganado! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te voy a decir la verdad, yo empecé en un lugar de... éramos puros pescadores y surfers y para llegar acá donde estoy, a lo que he hecho en toda mi vida, a lo que me ha pasado, es algo increíble, no, no lo puedo describir, este sentimiento es increíble y vamos por más porque esto no se acaba. Contanos de aquellos años. De aquellos años, pues con mis amigos, Rolando, Axel, mi papá, papá de mis amigos, íbamos a pescar, íbamos para todos lados y pues súper feliz de venir acá, entrenar mucho, yo he venido aquí bastantes veces a entrenar esta misma ola y ese entrenamiento se ve que todo el esfuerzo se paga al último. ¿Cómo se hizo Alan Guilla en un surfito tan bueno? Por mi papá, todo fue por el enfoque de mi papá que me daba todo, siempre queriendo darme más, cuando las olas estaban grandes él me metía aunque no quería y pues sí, es todo gracias a mi papá, gracias a Julen Laza que me ha entrenado los últimos dos años y pues vamos con todo para adelante ¿no? porque aquí esto apenas empieza. Habías logrado buenos resultados pero creo que nunca uno como este, mejor el de Huntington, cuando ganaste el US Open Junior, tuviste una final Junior también en la ISA, pero esta es la Liga Mayor ¿no? Sí, he tenido bastantes resultados de tercero, segundo, cuarto ¿sabes? y ha sido por mis estrategias, mi mentalidad, como trabajar un hit en los últimos seis minutos, cinco minutos y te puedo apostar que todo lo que vieron, lo que pasó ahora, ha cambiado porque yo me le senté al que estaba en segundo todo el tiempo y eso nunca lo ha hecho en mi vida. ¿Y en la final, en las olas que surfeaste, te temblaba el pie o, con una confianza increíble? Yo no tenía nada que perder, te voy a decir la verdad, yo entré a la final tan calmado, tan relajado, sabiendo que si el resultado no pasaba, no pasaba nada, porque ya llegando a los cuatro mejores es lo mejor y sabía que los otros tienen todo para perder y yo solo para ganar. ¿A quién le dedicas este campeonato mundial? Se lo dedico a mi mamá, a mi papá, mi mamá porque está en el cielo, te quiero un chingo y aquí estamos. Muy bien, ¿cómo se festeja? ¡Viva México y vamos por más!